Los bomberos municipales informaron sobre el inicio del Plan Belén, cuyo objetivo es brindar capacitación a vendedores de juegos pirotécnicos para evitar tragedias en los puestos de venta. Como parte del Plan Belén 2015, implementado en esta época navideña, los bomberos municipales impartirán capacitaciones a los vendedores de juegos pirotécnicos. Esto se realizará como un requisito que la Municipalidad de Guatemala exige, para proporcionar licencias a los comerciantes de productos elaborados con pólvora. Para otorgar licencia a las personas que se dedican a la comercialización de este producto, de la pólvora, como decía el oficial Rodríguez, les exige que sean capacitadas por la institución. Nosotros somos una institución municipal, entonces aquí se capacita a las personas que se ven involucradas en el comercio de productos a base de pólvora, que debemos entender es un producto cuyo manejo es de alto riesgo. Las capacitaciones iniciarán a partir del 23 de noviembre. Se espera que aproximadamente 2.000 personas sean inscritas. Este año tenemos el costo de 50 quetzales como donación al Cuerpo de Bomberos y la preparación del material que se les hace entregar a estas personas. Los horarios en que se van a dar las capacitaciones van a ser de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 11 y de 14 a 15 horas. Desde ya hacemos la convocatoria a todas las personas que se dedican a este negocio para que puedan pasar a las instalaciones de nuestra benemérita institución, que están ubicadas en el Boulevard Liberación 1120, zona 12, en la Escuela Técnica del Cuerpo de Bomberos Municipales. Con estas acciones se busca reducir los incidentes en los puestos de venta de cohetillos y juegos pirotécnicos. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.